Bienvenidos a la continuidad de la fecha 5 del campeonato chileno que ya saluda al todo sur del nacional y a todo el estadio Y por supuesto, quiero ver, destapando la alegría del fútbol, Internet Sports El camino de buena manera contra el Inter, la jugada, quiere pasar entre dos y lo consigue González El jugador recibe la asistencia médica y de inmediato lo van a llevar a un centro asistencial Sería una fractura de costilla Era el 1 a 0, lo más claro de cara al gol, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo Controlando a Bravo, se acomoda, sacó la derecha Y específicamente lo que dijo, nos van robando de a poquito Yo tampoco lo vi hacer nada fuera de este lugar Segunda tarjeta amarilla para Emiliano Amor Su tobillo derecho va al balón, pero va fuerte Va a poner tarjeta roja a Joaquín Moya, va a entrar la ambulancia El empate, gol El empate de Andro Fernández Fernández y el centro, segundo para el gol El remate, gol de la una, el perdón, gol ¡Gol! Busca por el centro, viene el remate de Gaete Golazo Uno de los mejores en su gol en el campeonato Aquí Martínez, Martínez para comenzar En larga, Parmissan, un centro para Rodrigo Golazo de Machi Pato ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!